Buenas, aquí tenemos un clase C, un 200 CDI o el 220 CDI es lo mismo. También se podría hacer lo mismo en un 270 CDI. Ahí tenéis la avería del colector de admisión, una de las mariposas ahí se ve mejor, se ha soltado, nos da una avería a la P1189 y esto es, se nos pone el coche en emergencia y pierde potencia, pierde potencia y se queda, como habéis visto ahí, se queda atrapado. La timonería que lleva ahí se estropea o bien por el exceso de carbonía el colector de admisión, que todo eso lo hace la culpa de la EGR, como siempre, todos los fallos de los vehículos la EGR es así, se estropea el motor y lo que hay que hacer es sustituir en este caso el colector de admisión. Aquí como veis lo que vamos a hacer es desmontar el colector de admisión, ¿vale? Para sustituirlo. O bien se parten las mariposas, ha habido casos que se parte la mariposa y se mete dentro del motor, a veces no pasa nada y a veces sí que pasa. Así es que lo que vamos a hacer es sustituir el colector de admisión. El motor que mueve esas mariposas se debería de cambiar siempre, ¿vale? En este caso está bueno el motor, no lo vamos a sustituir, ¿vale? Así es que nada, como veis en el vídeo empezamos a quitar el filtro de gasoil y a quitar todos los tubos que lleva el circuito de suministro de gasoil. Estos son los procedimientos que tienes que ir siguiendo para soltar el colector, ¿vale? Lo pongo así en cámara rápida porque ya el vídeo dura bastante. Así es que imaginaos si hago un vídeo entero sobre esto, lo que puede tardar. Vamos a quitar este tubo también lo vamos a sustituir, ¿vale? Porque estaba roto y lo vamos a sustituir, el tubo de vacío del servofreno. Eso es la EGR, ¿vale? O sea, la entrada de la EGR, el tubo. Eso cuando lo saquéis pues lo limpiáis. En este caso voy a hacer el limpio una vez al coche. Vamos a quitar el tubo del sensor UP que controla la presión del turbo. Son tornillos de 8, ¿vale? Con una llave de 8 quitáis prácticamente todos los tornillos. 1 a 8 de vaso, como veis ahí. Los vais quitando o los vais organizando como queráis en distintas cajas para saber dónde va cada uno. Porque hay unos que son un pelín más largos que otros. El tornillos está ahí abajo. Es el que coge la botella de la dirección asistida. Esto es un fallo muy común en estos motores, ¿vale? Ya os digo, los 270 CDI también les pasa lo mismo. Y el 200 y el 220 es idéntico. Es completamente igual. El motor de la generación anterior sabéis que no lleva esos tubos, ¿vale? Son tubos rígidos. Prácticamente es igual. Lo único que tenéis que quitar son los tubos rígidos. Y el procedimiento es idéntico, ¿vale? Estamos saltando el boomerang, la U de metálica que hay ahí. Que es lo que agarra el filtro de gasoil y mantiene la estructura. ¿Vale? Como veis, queda que así. Esta pieza se sujeta ahí con cuatro tornillos. ¿Vale? Son dos ahí. ¿Veis que los dejo ahí? Esos van al colector de admisión. Vale, y eso si no lo habéis quitado nunca, sabéis que todos esos tubos llevan, son abrazaderas rápidas, ¿vale? Esto como ya se desmontó una vez, lleva a abrazaderas metálicas, ¿vale? De siete de vaso. Una de siete y otra de seis, porque una es más pequeña que la otra. Vale, ahí no podéis equivocaros. Unas entradas y otras salidas de gasoil. Tuvo es más grande que el otro, más pequeño el otro, o sea, no podéis equivocar, ¿vale? O sea, que es así hacia arriba y ahora lo tenéis desmontado. Fijáis. Esa botella no desconectarla, ¿vale? La batería es para el lado y no hace falta que saquéis el líquido de la dirección asistida ni nada. Hombre, si lo queréis sacarlo, lo sacáis, pero no hace falta, ¿vale? Aquí veis el detalle, ¿vale? Por donde suben esos dos tubos, para que lo tengáis en cuenta. Si luego no os acordáis por donde iban. Y ya tenemos la rampa inyectora. Ahora vamos a quitar la rampa, el command rail. Soltamos los racores. Los racores creo que eran una llave de 14 fija, ¿vale? O sea, es la entrada de alta. Vale, un golpe y suelta. Y lo que hago es, como veis, lo dejo ahí arriba. Y así no los saco de los inyectores. Los dejo ahí colocados. Y con una llave de 8, soltamos la rampa. Claro, si te doy cuenta, es todo con carraca pequeña, ¿vale? No está todo apretado. No son tornillos grandes. Vale, lo dejamos ahí arriba. Si te doy cuenta, dejamos el tubo ese de gasoil y el de... Y el pequeñico que viene sobrante de los inyectores, también lo dejamos conectado a la rampa. Eso no lo soltamos de ahí a la rampa. Vale, ahí se queda. Eso es el soporte, lleva dos soportes de la rampa inyectora, ¿vale? Lo que tenéis que hacer con eso, acordaos, a mí me pasó, que lo monté todo. Monté el boomerang o como lo queréis llamar. La U que lleva ahí, que agarra el filtro de gasoil y primero va eso, antes que el boomerang, ¿vale? Lo llamo así porque es una U y parece un boomerang. Bueno, lo sabéis, lo veréis. Vale, lo mismo, la misma llave de 8. Y nada, esos tornillos dejadlos ahí. Dejadlos enganchados en los dos soportes de aluminio y así no los perdéis. Sabéis que van ahí. Veis que voy enganchando los tornillos donde los saco. Soltamos el tubo de presión de turbo. Y soltamos los tornillos de la GR. Si os dais cuenta, he llevado un tornillo de 30 de torque, creo que es. Ahí agarrado. También, ese también hay que quitarlo. Vale, yo utilizo ahí una llave mixta. Para soltar el tornillo de abajo. Vale, ese tornillo es un poco complicado, pero... Pues el acceso. Pero vamos. Coge una mixta de carraca y... Y al final sale. Vale, ahí se ve mejor. Vale, ahí soltamos el soporte. Completo de la GR. Lleva los tornillos ahí abajo. Creo que ahí utilizo una E12. Y creo que con una E10 hexagonal creo que también lo podéis quitar, ¿vale? Y ahí como veis sale con el tubo que viene de los gases de escape. Primero soltamos el tubo del depresor porque molestaba para sacarlo. Y ahí lo tenéis como sale con el tubo. ¿Veis? Sale así entera. ¿Vale? Está limpia. Y ahora esa botillica... La apartáis cuando os moleste. Se lo hemos quitado porque hay que sacar la caja de termostato, ¿vale? Para poder sacar el colector necesitas sacar esa caja. El tubo ese o la apartáis por ahí. Miramos este. Y seguimos soltando tornillitos. Ahí lleva una L con dos tornillos. Vale, yo soltado el que mira hacia abajo, ¿vale? Lo bloqueáis un poco y luego quitáis el del lateral. Vale, ahí lo tenemos ya. Fuera. Ese tornillo es el de la varilla del aceite, ¿vale? La varilla del aceite la tenéis que extraer hacia arriba. Aquí tenéis que tener el coche en el elevador para poder sacar el colector. ¿Vale? Porque si no, no podéis sacar el colector de ahí. Y como veis... Ahí está la varilla ya suelta. Lleva lo mismo, otro tornillito de 8, ¿vale? También si hay que soltar el cable del nivel del aceite, también lo tienes que soltar y... Y el positivo de la batería. ¿Vale? El de citación, el pequeñico. Y así es como tenéis que sacar la varilla. Lo mismo. Lo mismo. los del colector llave de 8 y prolongador y garraca pequeña y con un imán pues los que no tengáis acceso para llegar al tornillo y sacarlo que no se quique al suelo lo cogeis con un imán y lo rastreáis hacia vosotros ahora ese tornillo es más suave esos son los de la parte de abajo del colector ahora ahí tenéis el imán si no tenéis un imán pues cogeis un trozo de papel y lo ponéis en la boca de la llave y le hacéis fuerzas hacia adentro y lo saquéis con la llave vale pero así es lo más fácil que es son todos iguales vale los del colector de admisión este tornillo lo soltamos de la instalación para que me deje un poco de maniobra con los cables que pasan por encima vale para tener un poco más de juego y me deje más libertad a la hora de cuando soltemos el colector eso que he tocado es el sensor de temperatura vale eso que he tocado es el sensor de temperatura vale aquí veis que no sale aquí es cuando deje quitar la caja de termostato vale porque toca en la vía esa vale aquí tenéis el tapón de vaciado del radiador le ponemos un tubico y recogemos el antiguo ojalante si está bueno si no le pone nuevo vale ese tornillo lo soltáis hacia la izquierda y se vacía todo el antiguo ojalante además por ahí no va a caer ni antiguo ojalante bueno quitéis la tapa de termostato y lo mismo una llave de 8 y lo mismo una llave de 8 y lo mismo una llave de 8 Aquí lo voy a dejar bien para que veáis bien. El colector es un trabajo laborioso, pero bueno, no queda otra. Hay que llevar cuidado con esos tornillos que se suelen caer. La caja de termostato lleva un anillo torico, si no tenéis recambio de anillo torico, normalmente no suele pasar nada, pero lo lubricáis un poco y lo volvéis a poner y no pierde. Si no, pues pedir el anillo torico o le cambiéis la caja, ya lo que queráis. Pero normalmente no suele perder al reutilizar y volver a poner ahí la tapa. Si no, pues le echáis un perim de silicona de juntas y ahí sí que ya no va a perder. Ahora quitéis los tornillos y volvéis a poner en su sitio y nunca los perderéis. No. 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 No, no. Ahí lo tenéis. y una gota de agua ha caído y lo dejáis ahí mismo ahora si que podéis apartar bien la botella y ya tenéis acceso para sacarlo ahora tenéis que soltar todas las clavijas de los cables que pasan por el colector que lo vamos a ver ahora vale, hay que soltar ese cable de ahí el de sensor el de excitación del arranque ese pequeñico de ahí y también en el frontal tenéis que soltar el del compresor de aire acondicionado y el sensor de temperatura que va pegado al interconecto como veis ahí tenéis los cables ahí os los dejo para que veáis bien por donde tenéis que pasarlo la caja también de los calentadores también el cable ahí abajo también vale vale la clavecilla soltarla vale y el del compresor del aire ahora vais a ver lo que hay que hacer levantamos la instalación en la parte delantera y ahora vamos a meter por ahí el brazo levantamos así y metemos el brazo por abajo y tenéis que soltar tres conexiones que lleva tres conexiones que lleva el L5 el sensor del motor una conexión pequeñica que lleva una clavija y el del motor del colector de admisión el de la geometría variable el colector de admisión vale eso tenéis que hacerlo así con el colector así el que más os va a costar es el L5 vale que es el más cercano a la caja de cambio y ahora os lo voy a enseñar mejor el motor que mueve la timonería de las mariposas de la admisión que ya está suelto el cable que ya está suelto el cable ese cable pequeño que va a la caja esa que sale el positivo gordo de ahí vale que va ahí el de citación del motor arranque también está suelto ya nos queda ese ese es el L5 vale ese es el sensor de la del volante motor el sensor de punto que hay por donde entra el cable tenéis que meterle lo veis la fichica que lleváis la clavija la apretáis hacia adentro en la parte superior y lo tiráis para arriba y sale y sale ahí veis ahí lo tenéis ahí lo tenéis y ahora sacáis todos los cables todos los cables que van por esa parte del colector vale acordaos que esos cables entran por ahí entre el cuarto entre el tercero y el cuarto esos son los cables vale que van por ahí y aquí tenemos el fallo como veis se ha desgastado no se puede reparar veis y se escapa aunque le pongas lo que lleve detrás se escapa enseguida en la caja de fuerza esos están bien pero por culpa de uno fijaos lo que hay que hacer y este es el nuevo hay que comparar los que sean iguales y ahí tienen las mariposas y ahora hay que pasar ese motor al otro colector nuevo ahí lo tenemos y ese tetón hay que engancharlo ahí a la timonería que os haga clic al apretarlo y que entra ahí en el sitio vale ahí lo tenemos aquí tenemos la junta que viene nueva aquí tenemos la junta que viene nueva y viene el juego de juntas completo la junta de la EGR y esa junta es por si sacáis el tubo de aluminio que hay al fondo pero no hace falta sacarlo vale ese tubo que se ve ahí a la derecha vale ahora vamos a proceder con el montaje recordar que es instalación tenéis que pasarla entre el tercer y el cuarto cilindro del colector pasáis de arriba hacia abajo y vais conectando las clavijas porque luego por debajo no podéis conectarlo bien vale, hay que conectarlo así vale, empezar por el L5 que es el más lejano y descomentando todas las clavijas vale, ya lo tenemos presentado con los cables pasados y conectados y ahora le ponemos, le vamos poniendo los tornillos y les voy a poner los tornillos y después descomentando los tornillos y vamos a irnos pe시고 y sujetando la agencia que va a estar en la de 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 la y luego se Granny aquí hemos pasado ya la varilla el cable que va hacia el nivel de aceite y el de situación de motor de arranque también conectado. Volvemos otra vez arriba y como veis ahí los tubos son metálicos esos que estoy usando ahora, eso ya le hemos puesto la entrada y salida del gasol. Una vez apretado el conector, estoy poniendo ahora la U metálica, antes de poner eso recordar luego los veréis, recordar que tenéis que poner los soportes del carril de inyección, el command rail, antes de poner esa pieza si no, tocará sacarlo como me pasa a mi. Ahora si os lo voy a dejar no son cositas que pasan y si os dais cuenta también está puesto ya la caja del termostato, del agua. Una vez que metéis el colector de admisión ya podéis poner la caja del termostato. Eso va al sitio, vale? Vale, aquí sigo montando con normalidad porque todavía no me he dado cuenta de que hacía falta ponerle primero el soporte, la rampa. Voy emparejando los tubos de la entrada y la salida del gasoil. Porque todo eso va en una posición, vale? No podéis ponerlo de ninguna manera extraña, vale? Todo tiene que ir a su sitio. Si no os daréis cuenta que cuando vais a apretar los tornillos se esfuerzan. Luego os lo mostrare mejor como va colocado. Porque hay una pata del filtro que va debajo de la botella del líquido de la dirección. Si lo ponéis al revés podéis romper la pata de la botella del líquido de la dirección. ¡Gracias! 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 Veis? Hay que ir ajustando. ¡Gracias por ver el video! 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 ya que antes de bloquearse revienta la mariposa, eso os lo puedo asegurar, así que cuando os deis el tipo de test de fallo sabéis ya que tenéis el colector más y si queréis sustituir el motor a la vez que el colector lo veo mejor opción, así le ponéis un motor nuevo pero vamos, algo que funciona así que es verdad que luego a la hora de desmontarlo tenéis más historia porque si lo montáis y luego el motor os falla hay que volver a desmontar todo lo que habéis hecho, hay que volver a hacer lo mismo, es que eso ya os lo dejo a vosotros decidir lo que hacer, yo en este caso lo hice así porque se veía perfectamente que había una de las mariposas que había soltado de la timonería y no se podía volver a colocar y solo se sustituyó el colector de admisión por uno nuevo, así que nada, ahora seguimos montando aquí, el command rail, seguimos poniéndolo, esto es todo ahora a la inversa, a ver luego donde va cada tubo, cada enchufe le damos un apretónico y ya está, ahora vamos a poner los recorres de gasoil, nos ponemos de todo, vamos a poner un apretónico, no tenéis que sangrar este vehículo porque como lleva bomba eléctrica le vais dando el contacto, lo dejáis un rato con el contacto dado, le quites el contacto, le volváis a dar y se sangra solo, lo ponéis en marcha y el coche igual te fallará un poquito al principio pero luego ya se estabiliza y ya funciona correctamente, ahora tenéis que ir abriendo cada inyector para sacar el aire del circuito del gasoil, este es muy sencillo, este tipo de motor, ahora veis como se aprieta, el racor es apretar los ajustes que si os pasáis mucho cuando llegue a tope, un poquito y se queda apretado, ya lo tenéis, estamos en los conectores de la rampa, condiciones eléctricas, el sensor de temperatura que va en el termostato, en la que se puede mover, no olvides de ese tubo que si no te la fallo, ese es el que mide la presión del turbo, le ponemos eso que sirve para soporte de la tapa de embellecedora de arriba y como guía de esos tubos de gasoil. y fijaos que este suelto, que no se quede ninguno pinzado contra el soporte, este es el tornillo que coge el soporte del colectivo. el se va hasta abajo, el de un lado y el del otro lado, lleva uno en cada lado. ahora veis, yo voy apretando de un lado y luego del otro, ¿vale? e ir ajustandolo. y ahora le ponemos sus abrazaderas metálicas, con lo que se ha dicho antes, si no lo habéis montado nunca, tendréis que ponerle... detrás, vale... Ahora, pues bien. una vez así ya filtro de gasoil recordad que no hay que rellenar el filtro de gasoil que lleva bomba eléctrica si se lo queréis cambiar aprovechar le ponéis el filtro de gasoil nuevo eso ya lo que queráis y ahora fijaos porque esos tubos tienen que ir puestos de una manera para que no se estorbe de uno al otro fijaos como queda así y nada, voy a ir apretando ¿habéis visto? como cuando lo montáis se nota y no casan bien los tubos ¿habéis fijado? ¿veis? tiene una manera si no se pone de esa manera es que lo vais a notar lo vais a notar seguro ahora vamos a poner ahí el separador para que se quede bien vale, y comprobar que esté todo apretado vale, ahora esto lo voy a poner aquí como como bonus esto es para cambiar el tubo del servofreno esto es para cambiar el tubo del servofreno esto es para nada, para cambiarte tubo esto es fácil, ¿vale? esto quitais la fotografía, es esa media vuelta y sacais esa tapa de AI, ahí abajo esta la goma de frenos y la caja fusible. Ahora quitais la goma de AI, vale, y llevar mucho cuidado porque yo ahí, me corté, vale, llevo unas grapas, justo donde estoy poniendo la mano, y ahí ahora mismo me acabo de cortar y no veas, llevar cuidado, eh, cuando pongas ahí la mano porque vamos, ahí se ven las grapas, y ahora pues, nada, levantéis el cableado eléctrico, lo saquéis de una guía que lleva, y debajo esta el tubo de vacío, coge, yo cojo, pequeño útil, suelta grapas, vale, le hago ahí un poco de palanca, y lo saco de AI, vale, es que esto no tiene mucho misterio, pero bueno, no está mal que sepáis también, porque esto se suele romper mucho, porque donde está ahí la cinta está aislante, aquí la curva, se roza con la tapa mucho y se rompen todos, eh, cuando pongáis el nuevo, hacerle ahí, ponerle una goma o algo, lo que sea, que recubra ahí la curva, para que no se desgaste y se rompa también, el que le pongáis el nuevo, de segunda mano, vale, ahí lo tenéis, y arriba va un tubo, esto lo tiene un misterio, pero lo he querido poner, para que tengáis algo más en el video, que no sea solo el colector, y el colector nada, un video largo, eh, viendo como lo he mostrado aquí, yo creo que está bastante claro, no tenéis, ya tenéis todo detallado, los pasos que se van haciendo, y lo que hay que ir quitando, así es que, nada, espero que os haya gustado, y ya no te pides cambiarlo, vale, no te pasees por qué piensar que no te pides ben tuve, mejor que también te pides en una goma o algo? es sobre RT, 5, tip, gitu, en un poza Gracias por ver el video. 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 Gracias.